¿Qué pasa con Yatra y Dana Paola? ¿Que se likeaban, se volvían el like y de vuelta? ¿Están juntos? Estamos en condiciones de afirmar que en este preciso momento están juntos, por ejemplo. Pero por trabajo, imagino. Bueno, están juntos, que esa es la realidad. Están juntos en Miami porque mañana a la noche van a ser los dos parte de unos premios muy importantes y los dos se juntaron en Miami. Se los vio, hay imágenes que creo que estamos viendo de esos dos juntos. Y también se estuvieron sacando fotos y también estuvieron jugando un poco en las redes. Se bajó hacia atrás, compartió una foto y justo esta es la segunda foto que nos sacamos. Bueno, ponele. Bueno, públicamente. Claro, seguramente no se veían hace dos años y también durante la cuarentena, eso lo sabemos, habían tenido varios encuentros, digamos, virtuales. Eso también lo sabemos, es así. Lo cierto es que mañana a la noche los vamos a poder ver juntos en esta entrega de premios muy importante. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay buena onda y evidentemente ellos también se prendieron. Que ahí sí, la verdad que en esta sí le voy a dar un poco más a la derecha a Guiso porque en esta me parece que se prendieron un poco al juego mediático. Me parece que no necesitaban prensa ninguno de dos porque son súper exitosos, pero les gustó un poquito ese juego mediático. No sé qué piensan ustedes. Sí, Gaby. Ay, ¿por qué me desilusionan así? Para mí están en la misma entrega de premios, coinciden en el mismo lugar que están en la misma pileta y, bueno, subieron algunas fotos. Hagamos un ejercicio. Somos managers de artistas nosotros o productores de televisión. Esto es un show. Moria lo dijo en su momento y esto lo tengo que reconocer. Las personalidades con tanta exposición viven un reality constante y eso viene de la mano con una estrategia de prensa o con algunos intereses comerciales. Mañana, como bien dice Mika, son los premios Juventud. ¿Qué más queremos nosotros que estar expectantes a ver si Dana Paola y Sebastián Yatra coquetean en ese... O entran juntos. Claro, en ese show. La pandemia, como adelantó la tecnología, retrasó algunas movidas de prensa y creo que el show, cuando sea presencial, de Dana Paola y Yatra o viceversa va a ser una bomba, va a ser una bomba. Y Dana Paola logró lo que tiene y no logró, que fue sacarlo del colecho a Sebastián Yatra. Lo tenía que decir. Era, pero cantado. Bueno, yo no quiero creer esas cosas que son capaces de hacer eso porque la verdad están jugando también con su público. Eso sería jugar con sus fans. Es una falta de respeto a sus fans. Mika, no duerme porque en el portal de Ciudad Más y está todo el tiempo viendo las redes sociales a ver si hay una novedad. Es lo que logran con nosotros los artistas y estas movidas muy bien armadas. No, no quiero creer así. Bueno, me gusta que todavía mantengas ese halo de naif, de inocencia. Y yo decía, ay, quería ver cómo lo decía. Ay, no, no puedo creer ese tipo de cosas porque sería una falta de respeto para todos sus fans que juegan con todos así. La verdad, yo lo considero de ese modo. No les importa. El viernes voy a venir con la info para ver qué pasó el jueves. El viernes les prometo que les traigo a ver qué pasó el jueves entre estos premios tan importantes en Miami o si hay alguna imagen, como vos decías, en la pileta, algo así. ¿Qué necesidad había de sacarse una foto en la pileta? Sí, pero sí hace calor allá. Es un verano increíble. Claro, sí, sí. Pero bueno. La pileta y se cruzaron en la pileta. Hay un montón de piletas. En Miami creo que lo que más hay hay pileta y, claro, el complejo está juntos ahí. Yo siempre quiero seguir creyendo así. Sí, cambiamos de tema, dejamos el tema ahí. ¿Vamos a hablar de Terminator, que fue abuelo? Sí, increíble. Nosotros nos quedamos con esa imagen de Arnold Schwarzenegger ahí todo musculoso, pero ahora es abuelo y seguramente va a ser un abuelo muy tierno. Y, bueno, su hija y su yerno compartieron la noticia del nacimiento de esta vedita. La compartieron en las redes. Por supuesto, no mostraron todavía la carita, mostraron una manito y una parte de un poco de la intimidad de esos. Así que están muy contentos. La vedita se llama Lili María. Así que, bueno, tampoco... ¿Lili o Laila? Laila, perdóname, Laila. Tenés razón. Laila María, un poco en homenaje a la abuela, la esposa de Arnold Schwarzenegger, que se llama María de nombre. Así que, bueno, fue también un homenaje para su abuela y están muy contentos. Esa es escritora de cuentos infantiles y él es actor. Así que, bueno, están felices y vamos a verlo nuevamente muy tierno, como en esta película. ¿Cómo se llamaba la película? El regalo prometido. Así es. Bueno, lo vamos a ver muy tierno. Muy bien, Guilla. Timografía de Schwarzenegger, se sabe. Yo ni me acordaba. ¿Sabés qué? Me surgió una reflexión ante esta situación. Hay tres puntos en la vida que denotan que uno ha crecido, que empieza ya a tocar vejez. Una es el crecimiento de sus hijos. Mi hija tiene casi 16. Siento que mi vida social va a tener que empezar a bajar porque me la voy a encontrar en un boliche y eso no va a estar bueno próximamente. Eso denota ya crecer un poco más viejo. Segundo, la edad de los jugadores de fútbol. Uno es contemporáneo con los jugadores de fútbol. Todavía no toco los 40. Siento que todavía puedo ser jugador de fútbol y ganar un mundial. Cuando los jugadores ya se retiran, los contemporáneos, paso dos de la vejez. Y paso tres es cuando ves a un Arnold Schwarzenegger que ya hace papel de abuelo. Me pasó con Mel Gibson el otro día en Guerra de Papás 2, que yo lo tengo como corazón valiente en el año 98 y de repente lo vi nivel abuelo. Ahí ya todos crecemos. Y vos tenés ese parámetro en todo.